¡Uy, qué error de Araujo! Se lleva el balón Quique García, se va a plantar su lado Ter Stegen, remata, ¡gooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para hacer saltar la banca y todas las alarmas de Leibar en el cabrón! en la colección de errores garrafales en defensa del Barça en este 2020 faltaba la estampa y la fotografía de uno que parecía fiable pero que se ha enredado y de que modo en la presión siendo último hombre de Quique García que le roba la cartera y todo lo que había por ahí a Ronald Araujo se lleva el balón lo conduce hasta la frontal de la grande ubica Ter Stegen, ubica el marco de la portería y lo supera para dejar el balón en el fondo de la red en el 13 de la segunda se mete de nuevo el Barça él solito en un buen lío esta vez el que la pifió el que la lió fue Araujo lo aprovecha Quique García que ya le marcó al Madrid que le marca hoy también al Barça 13, segunda parte, sorpresón en el Camp Nou, de nuevo el Barça con sus regalos esta vez Araujo a Quique García, Barça 0 e Ibar 1 Junior dentro del área, va a poner el pase atrás el balón se pasea le cae Dembélé, remata gol, chispazo gol, 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 gol de Dembélé en una jugada rapidísima por banda izquierda gana línea de fondo Junior pone el centro no llega a Braithwaite el balón recorre todo el ancho del área pequeña y del otro lado Dembélé que esta vez no se adorna en cambios de pierna ni regates de primeras de derecha la ubica cruzadita ras de césped lejos del alcance Dimitrovic, Dembélé de momento asume galones para intentar la remontada cuando menos acaba de empatar el partido, lo marcó el que reaparece hoy, Usman Dembélé en el 22 de la segunda parte Barça 1 Dembélé, Ibaruno